María Raffo Una nueva intervención, la legisladora Ana María Raffo, quien también es parte de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. La Asamblea de Buena Luisa dijo que la lucha de los maestros es justa y desde la Asamblea se ha cumplido con el trabajo. Un cariñoso saludo siempre a nuestro querido pueblo ecuatoriano y a los docentes que el día de hoy están muy pendientes de este segundo y definitivo debate respecto a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Referente al alza salarial y al régimen especial de jubilación de los docentes. Mucho se habla de la importancia de la educación para el desarrollo económico y social del país, pero es necesario entender que eso no se limita solo a la inversión en infraestructura, a la compra de insumos como libros, instrumentos de laboratorio y a toda la planificación que implica una educación de calidad y gratuita, como la que se tuvo en el Ecuador durante la administración de la revolución ciudadana con 24.176 millones de dólares invertidos entre el 2007 y el 2016. Una inversión anual cuatro veces mayor a la registrada entre los años 2000 y 2006. Una educación de calidad requiere también de un cuerpo docente plenamente capacitado con una remuneración justa y digna que les permita a las maestras y a los maestros enfocarse en sus labores sin verse obligados a buscar otras fuentes de ingreso para lograr solventar por lo menos la canasta básica familiar. Los asambleístas de la bancada UNES lo sabemos muy bien. Recordemos, queridos docentes, que durante el gobierno de la revolución ciudadana se elevó la base del escalafón docente de 90 a 817 dólares. Lamentablemente, el peor gobierno de la policía encabezado por el traidor Lenín Moreno no solo permitió que se destruya la obra física, sino que frenó su expansión y empezó a reducir el presupuesto destinado a la educación. No olvidemos que con total indolencia en el 2020 utilizaron la pandemia como pretexto para dejar a miles de docentes en el desempleo. La crisis más grave, no solo para el Ecuador, sino para el mundo. Pero eso sí, prefirieron pagar deuda externa para eso y anticipada además. Para ello, nunca faltaron los recursos. También se burló del magisterio ecuatoriano, engañándolos y haciéndoles promesas que nunca cumplió como este costumbre. También es pertinente recordar que él fue quien ordenó la publicación en el registro oficial y le entraron en vigencia las reformas a la LOEI referentes al alza salarial y al régimen especial de jubilación. Sin advertir que presuntamente no existiría presupuesto para su aplicación. De ahí que en mayo del 2021 se interpusieran demandas de inconstitucionalidad que hoy nos tienen en este final debate. Respecto al tema de jubilación, el estudio actuarial del IE señala que no es viable crear un sistema de jubilación diferenciado, pues tendría un impacto negativo en las finanzas de la seguridad social y además no cuenta con una justificación técnica, ya que los docentes no son una población con mortalidad alta debida a su oficio. Respecto al traidor de Moreno, queridos docentes, se burló de ustedes. Cuando aceptó esta reforma y no la objetó, lo correcto hubiese sido decir la verdad y no jugar con los anhelos del Magisterio Ecuatoriano. Esta servidora aprendió del mejor presidente del Ecuador contemporáneo, Rafael Correa, que nunca debemos mentirle a nuestros mandantes y por eso hoy les digo con total sinceridad que no es sostenible aplicar la reforma referente a la jubilación. Moreno no es el único responsable del incumplimiento y la vulneración de los derechos de los docentes. El presidente Guillermo Lazo y sus ministros tampoco han demostrado interés, compromiso ni responsabilidad alguna para encontrar una solución a las demandas y a los derechos de nuestras maestras y de nuestros maestros. Para la construcción de los informes de primer y segundo debate, se solicitó un informe técnico al Ministerio de Finanzas. Dicho informe se limitó a señalar que no existe presupuesto para cumplir con este incremento salarial y que lo estimaba en 2.175 millones. Y eso fue todo, no proporcionó alternativas, no dio un detalle pormenorizado de los rubros. El titular de esta cartera de Estado, el señor Simón Cueva, no ha comparecido en ninguna de las convocatorias de la Comisión de Educación. Queridos docentes, esto es prueba irrefutable de la falta de voluntad política de este gobierno cuando se trata de invertir en educación. Frente a la negativa del Ejecutivo, la Comisión de Educación buscó alternativas. En este informe para segundo debate, se ha planteado que los salarios del Magisterio se equiparen a los salarios de los servidores públicos. Así, los docentes que se encuentran en las categorías H, I y J recibirán una remuneración equivalente a la escala del servidor público 1, es decir, a 817 dólares. Y a partir de la categoría G recibirán una remuneración semejante a la del servidor público 3, es decir, 986 dólares, hasta llegar a la categoría A, equivalente a un servidor público 9, con 2.034 dólares por remuneración. De esta forma se equipararán los sueldos de los funcionarios públicos sin discriminación alguna y en total apego al principio de igualdad de condiciones. Pero hay que decir las cosas como son. La Comisión de Educación no ha contado con datos precisos y ha tenido que realizar el trabajo que le corresponde al Ministerio de Finanzas al momento de analizar alternativas y soluciones para los requerimientos de los docentes. Para esto, solicitamos el criterio de expertos economistas que han señalado diferentes fuentes de financiamiento con las que podría contar el Estado para cubrir el incremento salarial propuesto. Entre ellas, se plantean los ingresos extraordinarios por el incremento en el precio del petróleo. Estos ingresos no permanentes pueden ser utilizados para cubrir gastos permanentes, como la educación al amparo del artículo 286 de la Constitución y del Decreto Ejecutivo número 170 firmado por el Presidente Lazo en agosto del 2021. Queda evidencia, queridas maestros y queridos maestros, señores asambleístas, que el Ejecutivo no tiene la voluntad política ni el interés de solventar los derechos y los pedidos de los docentes. Señor Lazo, su Ministro de Economía, se burló del Magisterio. Optó por decir, no hay recursos, pero jamás se le ocurrió, por medio del diálogo y del análisis técnico de datos, que es posible encontrar alternativas. Los asambleístas de la bancada UNES, de la revolución ciudadana, tenemos claro que la educación no es un gasto, es una inversión a largo plazo, cuyos frutos no son inmediatos. La formación académica, la investigación científica y la profesionalización de una sociedad toman años y requieren de todo el poder político, pero sobre todo de la voluntad de los gobernantes de turno. Con las reformas a la LOEI se busca hacer justicia. El incremento salarial del Magisterio no es un capricho, es un derecho amparado en el artículo 349 de nuestra Constitución, que debe ser respetado y cumplido. Sin embargo, y como ya es costumbre, el Ejecutivo poco o nada le interesa la dignidad del Magisterio ecuatoriano y una educación de calidad. Pero no están solos, queridas maestras y queridos maestros. Esta servidora, junto a mi compañera Mariuxi Sánchez, siempre hemos defendido sus derechos en la mesa legislativa y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario. Tengo la esperanza de que hoy este Pleno actuará en justicia y aprobará el informe que permitirá la aplicación de la reforma referente al alza salarial. Pero eso no es el final del camino. Recordemos que una vez aprobado dicho informe... Tiene un minuto, señorita asambleísta. Gracias, señora Presidenta. Estoy culminando. Recordemos que aprobado este informe por este Pleno, será remitido el Ejecutivo para su sanción u objeción. Especial atención a las actuaciones del Presidente Lazo. Cuidado y nuevamente, pretenda engañarlos y pisotear sus derechos, queridos docentes. Debemos estar atentos y seguir en pie de lucha por la justicia, la equidad y por recuperar la educación pública de excelencia que nos dejó el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Luchar por mantener esa dignidad y ese orgullo de ser docentes, altivez que nos dejó Rafael Correa Delgado. Mi voto, mi apoyo, mi cariño y mi gratitud siempre con ustedes, queridas y queridos maestros. Muchísimas gracias.